Vale, chavales, ya he vuelto Continuamos Eh, sí, crack, a ver, tampoco me... 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 es ridículo, ¿vale? Porque literalmente eres una puta voz pregrabada y me da igual lo que digas, coño Esto... quiero salir de este puto sitio Me pagan la mierda, no sé por qué se vayan viniendo aquí Nos ofrecemos contemporario jazz, clásico, rainforest ambiance, así como una selección amplia de otras opciones. Se parece que tuviste algún problema con el cipad. Veo lo que estás tratando de escribir y no puedo corregirlo para ti. Gracias por seleccionar casual bongos. Ahora que tu experiencia de elevador ha sido customizada a tus necesidades y estás totalmente relajado, es la que quería mencionar y no la he pedido, pero no me va a entrar así. No te importa, ¿vale? Podéis quitarla, la verdad, porque me molesta. Me molesta un poco, la verdad, porque me molesta. Eh, a ver, quitarla ya, ¿no? Hijo de la grandísima puta. Se ha glitchado ahí un poco, se ha parado. A partir de aquí empiezan las cosas de pie. Tres, cuatro, cinco, tres noches, ¿vale? Solo son tres noches. ¡Coño! Los ojos de mi puto Gmail. Me cago en la... Putos bongos de mierda, ¿por qué? Tienes cinco mensajes y leer, leer ahora sí. No, Google Chrome. Mis cojones. Es que me ha enterado un virus, chicos, sí. Hijo de la grandísima puta. Continúe. Ahora me vas a dar una notificación de... 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 Con esto cubras la calvicie. Con esto tu polla crece 40 centímetros. Para que se la pueda comer Fran. Pero no. Ahí está. Stop notificaciones. Ya podemos continuar el gameplay tranquilos. Y ahora me van a poner la puta musica dos pocos otra vez. ¡No! Vale. Ya sé bien, chicos. Venga, 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 venga. Poco, poco, poco. ¡Oh, oh, oh! Quiero pasarme este juego y otro, y otro, y otro, y así jugar el VR. Venga, coño. Algo, hago un video de la historia y todo. Me estaré cubriendo otro youtuber así que no. No lo tendréis. Me cago en la puta, maldita sea. ¡Qué tal esos bongos de mierda! Vale. Fran, bailando. Madre mía, Dani, te has montado bien el local, eh. Baby. Los minitú. Bueno, pues la verdad tampoco están tan mal, eh. La verdad es que no están tan malos bongos de tal. Y bueno, pues... Vale. Noche tres, ahí pone. Noche tres, no sé por qué. Pero bueno, no sé por qué me tienen que indicar los noches que llevo aquí. Los gilipollas se encuentran las noches que llevo aquí. Pero bueno, vamos a abrir la puerta esta. Vamos a hacer este gameplay en plan de forma calmada, ¿vale? Coño, no se callen, no me dejan, no me dejan... Solo quiero... Solo quiero un video tranquilo. Solo quiero... Un día de trabajo tranquilo. Relajarme, grabar mi trabajo, porque porque si me pasa algo, lo quiero que esté grabado, ¿vale? Necesito la verdad que da mal rollo. Ese es un bebé, este tío. Y... Y joder, o sea... Vale, vale. La voz esta... Me dice... Pues que mire a... Oye, ahí... Ahí las cosas no están muy bien, ¿eh? A mí me han enchufado en este sitio. Yo, de mantenimiento, todos los que sepan mucho, ¿eh? Y no sé qué le han hecho a Fran, ¿eh? La verdad, yo creo que le han destrozado tanto... Yo sabe que le suelen destrozar, pero no de esa forma, ¿sabes? Eso ya es pasarse, ¿no? Digo yo. Digo yo, digo yo, digo yo, digo yo. Parece que todo es como debería estar en Funtime Auditorium. No, 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 no quiero ir. No, 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 no. No, 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 no. Proceda directamente al Funtime Auditorium. Vale, bueno, pues vamos a ver a la zorra de esta, tío. Funtime Auditorium, venta de mantenimiento, open. Bueno, bueno. Unlike Balora, Funtime Foxy es motion activada. Por esta razón, es importante mantener la habitación en la luz, que no se accedió a la actividad. Has sido oficinado con un beacón de flash. Usa si necesitas obtener tus barrigas y asegura de que no te despliegas en nada. Pero usa lo tanto espiritualmente como posible. No viene, no viene, meteme, 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 meteme en todo. Eh, está ahí, está ahí, no me jodas. ¡Te ilumino! ¿No te gusta el flash, hijo de puto? A ninguno, a ningún Foxy os ha gustado. Esta es la... Si lo más fuera un animatrónico, supongo que sería Foxy. Y si se volviera gay, sería este. Eh... Vale, vale, ya he entrado. Fácil. Javi, no, 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 sacame de aquí, sacame de aquí, hijos de puta. ¡No! ¡No! Sacame... Sacame de aquí, hijos de puta. Que le arregle, que es que, 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 que... Vale, creo que quieren que le acaricie la barriguita, que le relaje, porque está muy nervioso, la verdad, lo está muy nervioso y así no puede actuar en el escenario. No, 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 porque he llegado, porque he llegado, hijos de puta. ¡Sacame de aquí, a Sesteno! ¡A Sesteno! ¡Ja, ja, ja! Con su mayoneta, la que se ha comprado. Esto no me acuerdo cómo iba en el juego, eh. Vale, creo que aquí hay que darle... Javi, he oído para acariciar, para calmar a los osos, a los animales, a los pardos, hay que acariciarles aquí. O quedarnos ahí, vale, quedarnos ahí y sea en una zona más tranquila como la nariz o en las mejillas también. Pues, Javi, yo no sé dónde quieres que te acaricie, pero ahí abajo no te voy a acariciar, eh. Ya te lo estoy diciendo, sé que te gustaría, pero no... Vale, quieres que te acaricie la mejilla, ¿no? Eres un buen chico, Javi, eres un buen chico. No me hagas daño, ¿vale? Tranquilo, relájate. ¿Ve? ¿Te estoy dando amor? Mira, mira. Soy un buen amigo, mira, mira. No me hagas spoiler, Javi. No me hagas daño, yo soy buena persona. Soy... Mira. ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Javi, no! ¡Javi! ¡Javi! Que no... Que no te estoy vacilando, que lo digo en serio, que no sea calmo, ¿vale, Javi? Que sí, que ya sé que ya lo sabes cuando digo la verdad, porque te puteo mucho, ¿vale? Pero te estoy diciendo la verdad, te... Te lo juro, ¿vale? Pero por favor, relájate. No me grites, ¿vale? Que me estás gritando y... Te noto incluso la cara un poco extraña. Un poco cara acelga, la verdad, pero... Por eso, bueno, no es nada nuevo, así que tranquilízate. Pero puto botón de mierda, ¿dónde está? Pero no está, está... Ah, vale. ¡No, no, 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 no! ¡No es algo marioneta! ¡Tu marioneta! ¡Me estoy aquí, señor! ¡Dani! ¡Dani! ¡Oh, Dios mío, no! ¡Es una marioneta de Dani! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Me acompañó en mi casa los dos días, señor. ¡No, no, no! Acuérdese, señor, que no me acompañó, ¿eh? No me acompañó y eso me enfada. Te guardaste... Prega el botón enorme negro debajo de Bonnie para liberar el module de poder. Señor, me... La verdad es que... La verdad es que... El otro día... Pero el otro día no... No me dejas de jugar al Pac-Man en tu casa, la verdad. Y eso me... Me careó un poco, la verdad. Sería un... A lo mejor... 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 Mira, no sé ni lo que está diciendo, ¿vale? Pero, por favor, no me haga daño. ¿Dani? ¡No, no, 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 Dani! ¡No se entiende, Dani, tío! Hijo de puta, hijo de puta... ¡Cómo se ha ido el cole, tío! Prega el botón enorme negro debajo de Bonnie's bow tie para liberar el module de poder. Teni Mira, mira Mira, mira Mira, si me caíse en la nariz Te vas a estar tranquilo, ¿vale? Te vas aquí con tu curro, ¿vale? No me voy a caer a mi A mi casa voy a jugar al Fortnite Que la verdad es que estoy un poco cansado, ¿vale? ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Me has mentido! ¡Me has mentido, hijo de puta! ¡Me has mentido, ¿verdad? ¡Hijo de puta, tío! ¡No! Juego terminado Juego terminado Podemos ir a ver a Baby, ¿vale? Vamos a ver el easter egg Que nos cuenta aquí su vida Did you know that I was on stage once It wasn't for very long Only one day What a wonderful day, though I was in a small room with balloons And a few tables No one sat at the tables, though But children would run in and out Yo te quiero a Baby, por favor Yo te quiero a Baby, por favor Es la waifu de Fanafray, por favor No, soy tu fan, soy tu fan Quiero un autógrafo, por favor, por favor Por favor, en serio Baby Si Es muy bonita Bueno, muy triste, la verdad Venga No tienes por qué hacer esto Sé lo que vas a hacer Me está pariendo a Baby, me está pariendo a Baby Me quiero ir a Baby, por favor Me quiero ir a la mamá Por favor, ¿eh? Diviso, no, diviso, no, diviso, no, diviso, no, diviso Para ahí contar, ¿vale? A mí los números no, no, no 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 me cuentes tu vida Comprendo, afirmo, entiendo, analizo Te gusta helado, ¿eh? De Cucurucho O de paleta Y es un robot Por favor, déjame esta tortura, tío Quiero vencer a Javi, ¿vale? Que Javi está ahí con Dari puteándome Y yo Dale el conejo Dale el conejo Dale el conejillo Dale el conejillo Dale el conejillo Dale el conejillo Ay, joder El conejillo este Ay, joder Ay, joder Vale, este susto ha sido real Lo otro, la verdad es que me Lo he actuado un mogollón Pero este Esto no me lo esperaba Yo me esperaba que esto era corriendo Algún que otro flash No sé No sé Monitory, mantenimiento abierto. Unlike Valora, Funtime Foxy es activado motion. Por este motivo, es importante mantener la sala escala, así que no se activa la sala. Usted ha sido provided con un beacón flash. Usa si necesitas obtener tus bearings y asegúrate de que no se despegue a nada. Sin embargo, usa lo más espiritual como posible. Proceda adelante para alcanzar las partes y la sala de servicio. ¡Alejese! ¡Zorra! ¡Que eso es toda una zorra y una furcia! ¡Uy, uy, uy! ¡Está cerca! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Estaba ahí! ¡Estaba ahí! ¡Está muy cerca! ¡No lo sabía! ¡Puta! ¡Es usted una zorra muy traviesa! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡A puntito! ¡A puntito de caramelo! ¡Motión, trigger! ¡Parts and service! ¡For clarification! ¡Please note that I am refer... ¡Great! ¡Now locate the button under his left cheek and press it! ¡Javi! ¡Otra vez quiere que te den mimitos, eh, Javi! ¡Madre mía! ¡A mí sabes que este rollo no me va! ¡Yo te voy avisando ya! ¡No te vayas a emocionar aquí, ¿vale? ¡Te conozco! ¡Vale! ¡Has sorprendido un poco! ¡Lo entiendo, Javi! ¡Yo sé que en el fondo eres sensible! ¡¡Peaca! ¡Quédate y press the small button on the underside of Freddy's Inno... ¡Exo! ¡Great work! You will now be required to remove the secondary power module from the body and puppet! ¡Pork si, la verdad... ...pressed the large black button, remove Bonnie's bow tie to release the power module! ¡Hanera, para que... ¿Qué? 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 ¡Danie? ¡No! No, no te he entendido, eh Dani, Dani, no me toques No Abajo a la derecha, está ahí Lo siento No, no, no Lo siento Lo siento en mi ano, tío Mira que es pequeño el cabrón, eh La puta nariz Lo voy a hacer con el ratón tactil Press the large black button beneath Bonnie's bowtie to release the power module Hijo de puta, tío Es que el señor encima se me insulta No, 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 ya está Me voy a tomar por culo No, tío, Dani, venga Estamos pasando un buen rato Pues él no piensa lo mismo Desgraciadamente No, no lo piensa No piensa que hemos jugado un buen rato Yo, Dani, si no hay Si no hay buen rollo Te invito a irte Te digo que está siendo una mala persona Parece que no, pero sí está, eh La siento Está más cerca, vamos Está más cerca que Rubén ahora Abrazando a Fran por la espalda Aún más cerca que eso Imagínate, imagínate, imagínate lo cerquísima que está La sorrisio No parece Aparece en el último momento No, 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 no No, no, no I Más cerca Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok under his left cheek and press it great now carefully locate and press the button next to freddy's right eye great now carefully locate and press the button just above freddy's nose good job the faceplate excellent the chest great work you will now be required to remove the second power power model and press the large black button underneath bonnie's bow time to release the power module my cumple no me des nae ok me da igual si que me traes un trozo de mierda me traes un mojoncito que te cagas algo me lo traes me lo envuelves y me da igual vale no me enfadare te lo prometo ¿Vale? Pero dime dónde está Dani ¿A la izquierda? A la izquierda está Me está mintiendo, Javi Te estás vengando, ¿eh? Te está la venganza Se sirve en un plato Muy caliente Casi ardiendo, porque, claro, Dani ¡Hijo de puta! ¿Dónde está el tío? Hijo de puta Es que es un hijo de puta Es que se va al instante ¡Hijo de puta, tío! Es que es un cabrón Es que es un cachumillero, es una rata Es una rata, tío ¡Uff! ¡Está jugando, está jugando conmigo! ¡Está jugando con mi mente, con mi mente! ¡Con mi mentecita! Me va a asustar, me va a asustar Tío, no, no me jodas, hombre, por favor Tío, tío, me cago en la puta Le estoy dando, tío ¿Qué? Vale, obviamente ya no me da tiempo Vale, ¿y con qué se daba? Tío ¿Con qué? ¿Los pastelillos? ¿Con qué se dan, tío? O sea, con el ¿Throw? Mira, eh... Muerde de vivir Muerde de vivir No como a Ballora, Funtime Foxy está activada. Por esta razón, es importante mantener la habitación en la oscuridad, así que no activarla accidentemente. ¡Ah! Joder, esta sí me... Esto sí me cojona, eh. El zorro azucarado este. No como a Ballora, Funtime Foxy está activada. Por esta razón, es importante mantener la habitación en la oscuridad, así que no activarla accidentemente. Tú no te lo esperas. Es como él es. Entrói Springtrap. Tiene un nombre, ya lo sé. No me acuerdo. Aléjate. Me están tocando mucho los huevos, tío. Me mueve la cabeza. No, no. No, no. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Mónica. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias por Christians ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Press the large black button beneath Bonnie's bowtie to release the power module. Press the large black button below. 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 No me compro el VR y tengo... Mi honor, mi honor. Baby, mi honor está por delante de nuestra relación. Lo siento, hay... Hay problemas, hay problemas. Sobre todo el hecho de que haya sintiado que Javi me parta la crisma. Eso la verdad es que me molesta. Sobre todo que haya metido a Dani, que estaba tan tranquilo en su casa jugando a la Play. Y la han metido aquí en el rollo este para que me reviente. Y lo siento. Pero debo acabar contigo. Y con todos, sinceramente. Lo siento. Además, para la mierda que me pagan. Solo he podido comprar medio Beyblade. Lo he tenido que partir por la mitad de la... Y comprar la mitad del bebé. Y bueno, gira un poco... Gira, pero no es lo mismo. ¿Entiendes? Es que cálmate. ¡The Scooper Room! Que no me vais a abrir el pecho. Que no me vais a reventar el pecho. Además, que no... No podríais. Esa máquina... Intenta partirme el pecho y la máquina se parte. ¿No lo entiendes? Mi pecho es más duro que el titanio. Que el adamantium. ¿Entiendes? ¿Lo has escuchado? Baby, eso es más duro... Que el sitio donde estoy ahora de metal. ¿Lo comprendes, baby? Así que por favor, suéltame. No, no la jugué. No la jugué. No me conocéis. No me conocéis. Lo digo ya. No me conocéis nada de todo. Uh-oh. Suena como que alguien más está en el edificio. ¡Shh! Claro, quiere hacerse nuestra amiga. Y los otros hacen como que intentan matarnos. Pero en verdad no. Y lo que quiere es hacerse nuestra amiguita. Parece que estas cosas continúan por el día sin que se desplazarse. ¿Quién sabe? ¿Qué es lo que diría? Para, en la noche final, poder atraernos a un sitio. En plan diciendo, oye, ven, 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 para allá. Y en verdad todos están compinchados y todos quieren reventarnos la vida. No es lo que sea. Para que se desplazen, vamos. ¡Vamos! Este juego es el juego de Scott Cawthon. Con mejores gráficos de todos, exceptuando el VR, ¿vale? Que en ese no ha trabajado el sol, obviamente. Ha trabajado a mucha más gente. Pero, de los que ha hecho Scott, el que mejor el gráfico tiene. Y el que mejor, originalidad. ¿Por qué? Exceptuando el primero, porque el primero es el que empezó todo, ¿vale? Pero es el más original. ¿Por qué? Porque cambió completamente el estilo de... Sí, si no pueden dar click, ¿vale? Pero cambió completamente el estilo de estar sentado. Frente a una cámara. El hecho de que podamos ir a donde nos salga. A distintos lugares. Ver distintos acontecimientos con estos animatrónicos. Como esto que va a pasar, que es la hostia. Era la polla. Y que esto se perdiera en el simulator. Era una mierda. El simulator era, básicamente, una copia de todos los demás juegos. Con animatrónicos muy poco conseguidos. Solo se salva Scrap Baby. ¿Vale? Y... Y voy a decir el... Voy a decir... No me acuerdo cómo se llamaba. El... El... En el que está dentro Puppet, ¿vale? Puppet, en resumen. Voy a decir que me gusta mucho Elsa, pero en resumen también es un Toy Freddy negro. No se ocurre nada de los diseños. Es un sistema de juego que ya hemos visto un millón de veces. Queríamos algo nuevo como Sister Location. ¿Sabes? Queríamos algo como Sister Location, pero lo obligaron a hacerlo rápido y mire lo que sale. Lo que ha pasado. Y me gusta lo de crear tu propia pizzería, pero... Pero, tío, faltan detalles para la pizzería. Me leí de poder personalizarla más. Que fuese más grande. No sé. Más interactivo. Más interactivo. ¿Qué pasa? Fran, Fran. Ya la han roto la, ¿no? No sé. Ya la han destrozado. Joder, no, tío. No, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo creerlo, confiérame. Nos fijéis en ellas, os quieren desconcentrar Ah, ni siquiera me he asustado Es que ya me esperaba que iba a perder en esta Pero con el otro no, por eso seguía ahí He pegado unos gritos, que madre mía Nos estoy escuchando en toda la casa, tío Vale, no se repite todo Ahora, todo lo que tienes que hacer es esperar Me recomiendo que te mantienes los gritos en la casa Tu respiración y tu corazón están causando los que llegan a cerrar No quieres que los que llegan a cerrar Confío en mi ¿Qué había que hacer, tío? Lo voy a buscar en la wiki Esto viene para largo No, 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 no Es fácil y difícil Cuando tengas una escala abierta Arreglen primero el lado derecho De abajo a arriba Y ten a cada muelle O splitlock 3 segundos Y luego van del lado izquierdo Y luego van del lado izquierdo Joder Y después van a dejar más dinero Joder Confío en mí 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Estaba por culo contar 3 segundos antes de... Vale, me lo voy a volver a leer Hostia, joder Vale, de arriba a abajo de la misma forma Vale, vale Lado derecho De abajo hacia arriba Dando 3 toques, no 3 segundos Que soy gilipollas Y... Después izquierdo De arriba abajo A D cuando veamos cualquier medida I'd recommend that you keep the springlocks wound up Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose You don't want them to get too loose Trust me Gracias por ver el video. 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 Gracias. 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 3... 1, 3... 2, 3... Soy yo golpeando el ratón. ¡Suscríbete al canal! 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 arriba. Voy a probarlo ahora. Porque hay una notificación que me... que me tapa la... esta. Vale, no la veis, pero... Trust me. Vale, si. Solo con que llegue una ya... ha acabado por culo. Voy a abrir los palos para ti. Así que pueden encontrarlos en las cameras. Ahora todo lo que tienes que hacer es esperar. Voy a recomendar que te mantenga los palos de las cameras. Tu respiración y tu corazón están causando que los salgan. No quieres que los salgan demasiado salgan. Trust me. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 I'll open the faceplates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I recommend that you keep the spring locks wound up. Your breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Gracias. 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 ¿A dónde está elito? ¿Es un minijuego? Me recomiendo que te mantengan las luces de la cruz. Tu respiración y tu corazón causan los que llegan a deslizados. No quieres que los que llegan a deslizados. Confieres mi. ¿Cómo se les aumenta? Si te despega, no te despega. Un poquito más. Trata de que el corazón. No te despega. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver tengo que girarlo hasta el final, al principio, que es cuando no atacan casi ninguno. Y ya después cuando tengo que ir así rápido como lo estoy haciendo ahora, dando solo tres toquecitos, o pocos. Por cierto chicos, me estoy viendo la serie de Narcos en Netflix, voy por el capítulo 1, la verdad es que se ve interesante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Menga. I'll open the face plates for you. That way they can find you on the cameras. Now all you have to do is wait. I'd recommend that you keep the spring of your breathing. You're breathing and your heartbeat are causing them to come loose. You don't want them to get too loose. Trust me. Yes. You're having trouble. I'm just looking. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Scott. Scott. Gracias. 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 Adiós. 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 Adiós.